Si alguien está triste, ¿qué podéis hacer vosotros? Dejar a la vez. Claro. Y no dejar que nadie se meta con él, ¿verdad? Tenemos que ser amables. Apartar los abusones, jugar. Si un niño está solo, decir, ¿qué te pasa? Ven conmigo a jugar, vamos a jugar todos juntos. Y así, ¿verdad? Y cuando vamos caminando en coche, ¿qué tenemos que hacer? Le dar las señales de los semáforos. Bien. Y los pasos de centra, ¿qué tenemos que hacer? Esperar a que se pongan bien. Muy bien. Mira, y aquí tenemos las distintas unidades que tenemos en la policía. Para los que bajen en las motos, en los hipóteros, los de caballería. ¿Y es seguro que los veis muchas veces? Sí. ¿Cuándo están, sobre todo? ¿Cuándo los veis? En la ciudad. Yo sé que estaba con mi padre y hablamos con mi padre. Y pasó un coche super rápido y la policía local fue detrás. Porque fue muy rápido de la cuenta. Hoy hay que destacar las normas de circular. Estos, por ejemplo, si vais al fútbol, los veis muchos, ¿no? Sí. A estos, porque cuando se junta mucha gente, hay un poquito de orden, no tener cuidado, que no se vayan a pelotonar y están ellos. Y los niños caninos. Y están niños. Hay perros que saben buscar a gente. Sí. También. Que es la parecida. O que pueden encontrar dinero. Se les entrena para que sepan encontrar dinero. Claro, para, por ejemplo, intervienen mucho las catástrofes cuando se quedan.